hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos otra vez aquí vamos a ver con sombrales su nuevo rework ha habido se ha puesto sola no estoy tocando nada a ver me quedo quieta se pone sola automáticamente y cuando eso tengo que apretar para que se vaya vale veis la dejo y se pone automáticamente cuando yo le doy a para quitarla se va a ver vamos a hacer una cosita vamos a ver cómo va nuestra querida sombra el arma automática de corto alcance esa es lo mismo gente esta es nosotros vamos dándole y como siempre veis no ve ninguna diferencia no ve ninguna diferencia de a ver quiero yo que se venga a junker king venga si yo te doy no yo ahí la veo igual lo que sí que la veo ahora que se entra en modo modo invisible automáticamente modo incógnito vale mirar la pasiva de ahora de sombra es la del modo incógnito que es lo que os estaba diciendo yo cuando no estás en combate te vuelves invisible te mueves rápido o sea que cuando yo no estoy en combate por ejemplo yo estoy aquí de repente pasa dos segundos y nos convertimos en invisible claro veis esto de aquí ahora todo esto que está rodeando ahora sombra todo eso son los enemigos el área que si nosotros nos ponemos aquí aquí el enemigo me ve aquí sin embargo no y yo le puedo dar así vale y son tarda dos segundos en entrar otra vez en invisible vale eso es buena idea saberlo y bueno la función es de daño vale ahora el jaqueo es manténlo pulsado para hackear el botón derecho y vale no puede los enemigos no pueden usar sus habilidades y se ven a través de las paredes vale si cuando eso lo tenía antes vale en los packs gente esto tenerlo también en cuenta los para que nosotros de salud los hackeemos pues reaparecerán más rápido y los enemigos no pueden usarlo eso se sabe ya de por sí con eso what que ahora tengo que ver el cambio veis nosotros ahora venimos aquí y hackeamos nosotros a ver dame hazme daño vale tarda más veis mirad sí que tarda más rápido vale si ahora aquí no me veis pero si yo me pongo aquí sí y salimos ok vale ahora el virus infectas a los enemigos con un proyectil que inflige daño en el tiempo el virus daña más rápido a los enemigos hackeados o sea vamos a ver si eso es verdad yo lo lanzo vale ten a a a amigo claro nos tenemos que poner tenemos que estar aquí y nosotros hackeamos y le da no es que me perdón gente es que tengo la forma de de antes vale hackeado y lanzamos vale 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 le damos pero más rápido así que tiene razón mirar esto vale hackeamos lanzamos ok si que le damos más rápido a los hackeados si si que lo hacemos vale hemos dicho que infrentes a los enemigos con un proyectil el virus el nuevo a ver vamos a ver salimos y damos salimos y damos sí que dañamos sí que daño o sea que daño bastante ok te hackeo vale sí que tiene tiene muchísima más potencia a ver es que ahora me ha cambiado me ha cambiado los controles claro pero aquí no se puede hackear aquí sí dale le damos no perdón disculpadme hackeamos mayúscula y le damos sí que va más rápido vale y sí que paraliza si yo tiro vale lo hemos bloqueado unos segundos y nos da tiempo vale muy bien y bueno y gente y esto de lanzar a ver a ver a ver a ver ahora la baliza de traslocación lanzas una baliza y te teletransportas hasta ella tras teletransportarte se reduce el tiempo de reutilización del modo incógnito vale yo ahora lo lanzo ahí y vengo para acá me gusta más eh vale aquí tenemos que salir y bueno su así me gusta más que hagamos eso que lo hagan así porque me parecía una cosa que no me dejaban a ver vale yo estoy aquí vale eh habéis visto eso vale estamos en invisible ah podemos cogerlo también vale mirar esto ahí vale pero espérate que no lo he activado perdón eh activamos nosotros aquí hackeamos tiramos y más rápido y nos vamos me gusta más esta forma así vale ahora me tengo que acostumbrar porque claro yo lanzo y me voy para acá creo que esta forma es muchísimo mejor más que antes y bueno y el tirar lo del virus paralizas que lances para ahí y ves paralizan muchísimo y por supuesto su bloqueo es pues que los dejas a todos bloqueados oye me ha gustado mucho el lanzamiento este vale yo la lanzo me voy por aquí y tararan dios esto esto es ya es una cosa dios lo que se puede hacer con sombra con estos movimientos a ver yo soy un poco torpe vale lo que sí que tenemos que hacer es ahí está y me voy que hagan así está muy bien me gusta muchísimo pero claro que entre en modo en cada vez tener que salir eso es lo que me fastidia un poco más pero tiene me noto yo muchísima más jugabilidad mirad bloqueamos bloqueamos así bloqueamos aquí tiramos aquí bloquea bueno así aquí a esta sí creo que lo veo muchísimo más rápido todo y lanzamos venimos aquí lanzamos más rápido me quiero salir me quiero salir quiero huir vale bloqueamos a todos los enemigos que no se protejan ahí otra vez me quiero mover bloqueamos ahí más rápido otra vez quiero venir por aquí quiero a este por aquí bloqueamos vale 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 me gusta me gusta gente y como hacemos daño podemos movernos más rápidamente por todos los lados bloqueamos todo lo que necesitamos y venimos por aquí y lanzamos ostras que jugabilidad que tiene ahora nuestra querida sombra me gusta me gusta y que podamos lanzarlo me gusta mira con un enemigo nosotros salimos de nuestro incógnito lanzamos así nos vamos al siguiente nos vamos necesitamos desplazarnos vamos otra vez tirirí hacemos daño bloqueamos a este me vengo por aquí lo siento necesito salir y te bloqueo y ahora encima te hago daño y me largo otra vez me gusta esta sombra creo que va a tener muchísima más habilidad que antes y bueno ya sabéis que esto ahí bloqueamos lanzamos adiós hacemos que los enemigos bueno están bloqueados y nos vamos me gusta si que me gusta eh lo que tenemos que tener en cuenta es que salgamos del del bloqueo del modo invisible nosotros apretamos claro nosotros damos lanzamos ahí y nos vamos me gusta me gusta me gusta muchísimo me gusta muchísimo y bueno y por supuesto su definitiva que es infligimos daños a los enemigos como acabáis de ver y los hackeamos y destruyemos si tienen barreras como como Reinhard o quien sea mira de hecho mirar aquí lo podemos comprobar lo hemos lanzado y se lo quitamos lanzamos ahí y uno menos mirar como vamos eh eh me voy me gusta mucho creo que tiene muchísima más jugabilidad y es que sigue haciéndole daño sigue haciéndole daño me gusta vale pues esto es su nueva forma la nueva forma es la de virus sobre todo y que ahora entramos y salimos mirar lo que le quita le quita bastante gente le quita bastante muy bien eh creo que posiblemente sea mejor que antes nuestra querida sombra eh creo que si creo que lo han hecho para bien y creo que si que puede ser que la jueguen ahora que gracia tiene seguir las normas gente creo que ahora si que la han puesto bastante bien pues gente vamos a dejarla por aquí lo único que veo yo que es es que que entra y desaparece en el modo incógnito así muy deprisa que que a veces si no te das cuenta pero si le coges el truco creo que puede ser que sea bueno creo que se va a convertir en un muy buen personaje creo que sí ahora sí que sí que la gente lo puede estar llevando más y bueno es que es que lo único que tiene el virus y el virus hace daño todo hace daño bueno aparte de su su fusil la baliza nos podemos escapar super super rápido creo que está muchísimo mejor más que el ir dejándolo y después tener que irte y no 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 tú lo lanzas y que tu personaje y tú salgáis corriendo de ahí creo que es muy buen avance así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo yo yo creo que sí que estoy contenta con estos cambios y hace daño por todos los lados gente ahora sombra creo que sí que es muy buen muy buen reward gente esta temporada por ahora están están haciendo bastante bien todo así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo gente ya recordar que lo más seguro que el domingo no suba vídeo si creo que era el domingo en vez del sábado no lo sé seguro o si no conforme esté el horario vale gente no sé cómo lo podemos hacer así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao